...solamente en la temporalidad diaria, ya que me gusta dejarles como una idea general de lo que puede suceder en el mercado como un poquito a corto plazo. Bueno, entonces vamos a revisar qué es lo que va a hacer el mercado, vamos a revisar el comportamiento también que puede tener y vamos a ver qué tipo de entrada nos puede lograr dar y bueno, pues prestar mucha atención a los movimientos, a las zonas que les voy a identificar para que puedan tener una percepción de lo que puede suceder en el mercado. Entonces vamos a iniciar, primero hay que identificar obviamente la tendencia y pues es lógico, estamos en una tendencia alcista, aquí en los puntos pasados estuvimos en una tendencia bajista, hubo cambio de estructura a partir de este nivel que quebró y se encuentra haciendo altos más altos y bueno, algunos bajos más altos, entonces hay que comenzar a identificar qué zona, en qué zona puede llegar a dar un retroceso. Y a mí me gusta identificar las zonas de los retrocesos con niveles pasados, o sea yo lo que hago es agarro la herramienta rectángulo, por ejemplo veo esta primera zona, muy muy interesante y esta segunda zona, la verdad es que las dos son zonas muy buenas, ¿por qué? porque hay velas de liquidez dentro de los impulsos, como lo puede ser esta vela y esta vela también. Estas velas son de liquidez y lo que significa es que a partir de esta vela que surgió, lo siguiente o lo que pasó por consecuencia es que tuvo un impulso alcista muy fuerte, entonces significa que esa vela pues tiene, vamos a decirlo, importancia a nivel de volatilidad y un poco de liquidez porque nos puede llevar a zonas más altas del precio o cuando llegue el mercado a tocar en esas zonas puede darnos un nuevo impulso y bueno, por consecuencia mejores entradas. Este, la verdad las dos son zonas muy buenas, no me gustaría quedar solamente con una porque creo que en las dos puede dar unas entradas muy muy interesantes, este, pero lo que sí tengo que hacer es pues una especulación de al final qué es lo que esperaría, eso es más que nada lo que tendría que prestar yo más atención al momento de estar haciendo pues este análisis, entonces qué esperaría, en cualquier punto que el mercado decida llegar ya sea el nivel 38, el nivel 61 que al final son como las zonas más interesantes, yo tendría que esperar por consecuencia confirmaciones estructurales que me indiquen la continuación de la tendencia que yo espero que sea alcista ya que se dé un retroceso, esperaría que llegara a esta zona o esta zona evidentemente y que ya me llegue a dar un impulso nuevo que en este caso sea alcista o sea alguna de estas dos zonas pero sí que haya un cambio estructural, es lo que esperaría. Voy a marcar también una línea de tendencia, creo que puede ser algo interesante como referencia y la verdad para que el mercado comience a caer podría ser esto, podría ser este comportamiento y buscar tal vez alguna venta, buscar un cambio estructural para que me llegue a dar una venta hasta este nivel y ya de ahí que tenga alguna subida interesante, eso es algo de lo que también esperaría. Si las confirmaciones estructurales no las da en este punto, pues probablemente llegue a dirigirse a la zona de más abajo pero sí puede hacer algo interesante a favor de la tendencia que es lo que yo más más esperaría. Entonces bueno, hasta aquí voy a dejar el análisis, saben que estos análisis yo lo que les recomiendo es siempre seguir la tendencia, hay que tratar de evitar ir en contra de ella porque cuando la seguimos la verdad da unos trades muy muy buenos y da unos resultados a largo plazo mejores con un poco más de consistencia porque las bases de la estructura pues al final lo es todo al momento de hacer trading, entonces pues sin más que decir chicos los voy a dejar solamente con este análisis díganme con toda confianza en los comentarios que les pareció, si tienen alguna duda podemos revisarlo puedo apoyarles en lo que necesiten y bueno, que estén muy bien todos, éxito a todos los espero en los siguientes videos, también por ahí que hago en vivo los días martes y jueves por Instagram y TikTok, por ahí los puedo ver también. Nos vemos, saludos a todos y un fuerte abrazo.